Hola que tal, estoy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos el nuevo Se avecinan cambios Las noticias de Enero, como habíamos dicho seguramente van a salir Para viernes de la noche, sábado en la mañana Pero bueno, vamos a ver que es lo que nos trae Enero Vamos a tratar de predecir que es los personajes nuevos o cosas así Y bueno, antes que nada al parecer ya pusieron los nuevos personajes Hasta el final del mes, como normalmente es Supongo que hicieron ese cambio de ponerlo al principio del mes Para hacer un poco más de tiempo con la salida del nuevo mundo Y luego para volver a hacer más tiempo durante diciembre Básicamente, en conclusión se ahorraron un personaje Pero bueno, vamos a empezar Lo primero, transcender el juego parte 2 Desbloquea a Cera, su habilidad nueva y obtén cartas nuevas como recompensas Pues ya tenemos a Cera, para los que no la tengan todavía van a poderla obtener Y la habilidad nueva supongo que va a ser una de las habilidades que ya habíamos visto antes en las filtraciones Tal vez sea alguna de esas que le aumente al mono hasta 8800 Pero que no haces daño de batalla ni daño de nada en ese turno Entonces, pues vale Luego tenemos, principio de Enero celebramos el tercer aniversario Habrá una campaña para celebrar el segundo aniversario Aquí se les pasó, en realidad es tercer aniversario Y bueno, como siempre nos van a dar tickets de ensueños Seguramente va a ser el UR brillante que habíamos visto en las filtraciones Esperemos que también nos den el ticket SR de ensueño, así como el año pasado Pero bueno, tenemos que esperar a ver qué es lo que nos regalan Y también, seguramente va a regresar la Selection Box Y posiblemente saquen la Selection Box Vol. 3 Esperemos que sí Y luego, mediados de Enero Aparecerá un nuevo personaje Gana duelos para obtener la nueva carta UR Hada de la Fortuna Hikari Y la carta SR Piedra Milagrosa Además, esta vez, cierto personaje te leerá el futuro Hoy tu fortuna es... Obviamente esto es para Carly Normal, digo Hada de la Fortuna es Carly Normal Carly Normal te lee el futuro Pero esta vez no va a ser desbloqueable No sabemos si en algún punto va a ser desbloqueable Yo supondría que sí Pero les puedo confirmar en el momento que salga este evento Si sí lo va a ser o no Ya que, al igual que Blair Blair sí tuvo su imagen de victoria En comparación a el duelista desconocido Que es de trascender el juego Entonces, pues Blair sí va a ser desbloqueable en algún punto Si también nos dan la imagen de victoria de Carly Seguramente Carly va a ser desbloqueable Pero bueno, por lo pronto vamos a ver Qué es lo que hacen estas dos cartitas Primero tenemos Fortune Fairy Hikari Dice Cuando robas esta carta Puedes revelarla Convócala de modo especial desde tu mano Si esta carta es convocada a modo especial desde la mano Puedes seleccionar un modo sobre controles Envíalo al cementerio Y si lo haces Convoca de modo especial Un monstruo nivel 1 Lanzador de conjuros desde tu deck Solamente puedes usar cada efecto de esta carta Una vez por turno Ok, esta ya la hemos visto antes Podemos convocar a dos diferentes La de luz y la de pasado De las Fortune Ladies Entonces, siento que está bien la carta Para el deck de las Fortune Ladies Antes había dicho que podía hacer una, dos copias Sigo pensando en lo mismo Y ahorita con el deck Fortune Ladies Se acelera muy bien Así que esta carta se puede convocar De modo especial rápidamente Y con ella La puedes quitar a ella misma Porque no te especifica que no la puedes quitar a ella misma Se quita a ella misma Porque no te sirve de nada en el campo Y sacas a otro monstruo Desde el deck Entonces está perfecto Aceleras aún más tu deck Va a hacer más combos aún Entonces, muy muy bien Ahorita para las Fortune Ladies Y luego tenemos la carta SR Miracle Stone Dice Solamente puedes controlar una de estas cartas Todos los monstruos tipo lanzador de conjuros Que controles Ganan 500 puntos de ataque y de defensa Por cada Fortune Fairy Que controles con diferentes nombres Una vez por turno Cuando un ataque es declarado Que involucre a una Fortune Fairy Roba una carta Ok, vale Para hacer un deck de Fortune Fairy Estaría perfecto Ya que siempre que te ataquen Vas a estar robando cartas 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 Así que está muy bien Pero obviamente creo que nada más se usaría Para un deck de Fortune Fairy Para tener más cartas Fortune Fairy No creo que se junte con las Fortune Ladies Así que siento que las recompensas Que traerá Carly normal Están muy bien Y bueno Luego de eso Tenemos un Duelista original exclusivo de evento Aparecerá en el portal Jugadores nuevos Como los viejos Podrán obtenerlo Y también sus habilidades Van a estar por misiones Todo está perfecto Y el personaje es Kiryu El Kalin Kessler Que vale Para los que no lo tienen Ahí ya va a estar siempre Luego Se acerca El torneo de Duelos Tag Gana Duelos Tag Para obtener monedas Con las que jugar lotería Consigue la nueva carta UR El no elegido Y la nueva carta SR Alto y bajo Y bueno Estos Duelos Tag Como habíamos dicho Desde noviembre Seguramente Van a ser Las que traiga A Akiza Como uno de los personajes Que será Nuestro equipo Y la última copa La copa especial Esta vez va a ser En contra de los villanos El Guracocha Rasca Maric Y Yubel Quiero ver Cómo van a planear Los decks Para estos tres personajes Va a estar muy bueno La conjunción De estos personajes Entre sí Yubel con un monstruo Que no se puede destruir Y el otro vato Con un monstruo Que te puede atacar directamente Y que no lo puedes atacar Va a estar cabrón Pero bueno Estas nuevas cartas Son Creo que son cartas exclusivas Del anime O bueno Por lo menos El no elegido Ya que la única forma Que lo encontré Fue una imagen Precisamente usada Del anime Pero bueno Encontré una carta Que hizo un fan Alan como siempre Nada más Que el efecto Que está en esta carta Está un poco raro Como está escrito Y ya luego En la wiki Ya encontré El verdadero efecto Entonces Se los voy a leer Más en la wiki Es parecido A lo que dice En la carta Dice Actívalo solamente Si tu oponente Controla dos O más Monstruos Tu oponente Debe de elegir Un monstruo de controle Destruye Todos los monstruos Excepto El monstruo elegido Luego Convoca de modo especial Un monstruo Que haya sido destruido Por este efecto En posición de ataque Básicamente Tu oponente Va a elegir Uno de los monstruos Más poderosos O que tenga un efecto Muy bueno Y luego destruyes Todos los demás Y ahora si Sacas a ese monstruo Siento que es una Muy muy buena carta Es como si fuera Un raigeki Nada más que Sobrevive el monstruo Que él quiera Pero aparte Es un monstruo renacido Entonces Está como que bueno Lo malo es que Si sobrevive un monstruo Y aparte es el que Él quiera Es algo muy negativo Pero lo bueno Es que revives A uno de los demás Así que Está perfecto Porque Ya cuando tienes Una invocación especial Puedes sacrificar A su monstruo Y luego convocar Al botú O también Puedes hacer un sincro Con ellas Entonces No la veo Nada Nada mal Creo que Si esta la conseguimos En prismática Incluso la puedo meter En un deck de autoduelos Así que vale Vámonos a ver La siguiente carta La carta SR Alto y bajo Otra carta exclusiva Del anime Dice Activa solamente Cuando un monstruo De controles Es seleccionado Para un ataque Envía La carta del tope De tu deck Al cementerio Si esa carta Es un monstruo El ataque Del monstruo Seleccionado Para el ataque Gana ataque Igual al monstruo Revelado Este efecto Solamente puede ser usado Hasta tres veces Eso quiere decir Que si tienes las tres copias De esta carta Es lo máximo Que lo puedes usar Vale No entiendo para que dicen eso Pero bueno Si el ataque El monstruo Pero bueno Igual Eso se puede usar En conjunción A otras cartas Ejemplo El nuevo Stardust El nuevo Stardust Precisamente Se selecciona Para no poder ser destruido Por cartas Una vez Entonces ya con eso Oye Se lo pongo a mi Stardust Que ya seleccioné Para que no fuera Va a ser destruido Entonces ya sobrepaso Tu ataque Destruido a tu monstruo Bye bye Y también En Stardust Puedes seleccionar Cualquier otro monstruo Así que creo que es más La combinación Con el Stardust Y bueno Vamos a ver Que es lo que sigue Después de estos duelos Tag Finales de enero Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener Recompensas Como tickets De cartas Y gemas Siempre las expediciones De duelos Nos dan Tableros y fundas De artículos del milenio En forma De 8 bits Así que No hace falta El centro de Maric Y el collar del milenio De Ishiro Y luego tenemos Finales de enero Obtén Un nuevo duelista Legendario Es lo que le estaba diciendo Ya pasaron a ser A finales del mes Todo Por la resurrección Del faraón La historia De el lado oscuro De las dimensiones Ha comenzado Como habíamos predicho Bueno Como siempre pasa Más bien Siempre en enero Sale un personaje De el nuevo mundo Y dicho y hecho Va a salir aquí Ahora con esto Algunas personas Infirieron que iba a ser El villano De Darkseid's Mansion Debido a que Dice todo por la resolución Del faraón Bueno También esto más bien Se parece como si fuera Caiba ¿No? Luego la frase Ahora si ya nos dice Más quién puede ser Ah bueno Reúna objetos especiales Para convocar el alma Del faraón Blablabla Pero su frase es Mi sueño Es convertirme En duelista profesional Primero ganaré Los campeonatos Regionales Esto Obviamente Es Joy Will Eso quiere decir Todo lo que dice Aquí de todo por la resurrección Y todo eso Simplemente es Cómo se van a llamar Todos los eventos De helados crues De las dimensiones Eso quiere decir Que cuando salga Thea También se va a llamar así Cuando salga Yugi Pequeño También se va a llamar así Y cuando salga El villano También se va a llamar así Y eso es para simplificar También los objetos Que vamos a poder reunir En lugar de hacer objetos Para cada personaje Es como que Objetos para todo el mundo Y ya Así que si La frase es la última Esto es lo que nos dice Realmente quién es el personaje Y el único Pues que se quiere convertir En duelista profesional Es Joy Willer Y como ya habíamos visto Ya hay habilidades Para él Así que pues si Está lógico que sea Y listo Creo que esas son Todas las Que tenemos Además de los eventos Mencionados más arriba Habrá campañas Cartas nuevas Y hay selecciones De varias funciones Perfecto Siento que es Un muy buen mes No nada más tenemos Un nuevo personaje Del mundo Que casi no tiene personajes Siento que también Nos van a dar Cartas muy buenas Tanto los duelos Tag Como el personaje De Carly normal Ah y aparte Ya nos están Spoileando de que Puede ser que en algún momento Nos den a Carly normal Que creo que esto Es lo más importante De este mes Que ya nos están Dando el indicio De que en algún momento Tendremos a Carly normal Pero bueno Como dije Se los confirmaría Ya que salga Este evento Así que No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho También no olviden De dejarle like Si les gustó este video Por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Chau